Siguiente Venga, pa' acá Mami, no quiero No lo rete, tía La veterinaria al lado, ¿ya? Por favor ¿Usted es pediatra? Sí, sí Ah, no, si usted lo vengo a ver, le traigo al niño Ah, es su hijo Tía, no lo rete, por favor Ay, ay, ay Ay, ya Ya, perdón, se me olvida, ya Cuénteme, ¿qué sucede con él? Es que sabe lo que pasa, doctor, que le traigo a mi hijo Porque le duele el brazo ¿Ya? ¿Cuál brazo? Este Ay, perdón, perdón, ya Él dice que le duele ¿Y desde cuándo? Hace como dos días Sí Ah, hace dos días Sí, mamá Mire, vamos a revisar, sáquenle la ropita, por favor Vamos a revisarlo Ya, no te pongas llorón, no me hagas pasar vergüenza Qué miedo, si lo va a revisar nomás, doctor Ya, chiquiche la ropita ¿Cuál es el nombre del niño? ¿Miguelito? Ya, saque la mano, porque si no, no puedo, hijo ¿Qué edad tiene? Nueve ¿Qué raza es? ¿Cómo? Disculpe, disculpe, no, perdón ¿En qué colegio está? ¿Ah? ¿Tiene seguro médico también? Eh, sí Perfecto No, chamamito Perfecto Tranquilo, mi chanquito, ya va a pachar, tranquilo Mami, tengo frío Pero cómo va a tener frío, se quita calentita la consulta ¿Qué tengo? ¿Te pusiste los calzoncillos brutos, cabrón? Mierda, mira la vergüenza que me haces pasar Mira el cemento hoyo que tenía Que mami, no, hoy no me puse calzoncillo hoy día Estos son las de antes de ayer Ah, o sea, no te bañaste Si yo te dejé andando la ducha ahí con el agua, caramba ¿Por qué no quisiste la ducha, caramba? Sí, me bañé Sí, te bañé ¿Está todo bien? No, sí, me vas a pasar vergüenza a este cabrón ¿Ha tenido alguna enfermedad el niño últimamente? No, súper sanito Ya, muy bien Vamos a revisarlo ahora para que a ver en qué estado se encuentra Toma asiento A ver, ¿este es el brazo que le duele? ¡Ah! Tranquilo, tranquilo Ya, es más suave A ver, pero vamos a, efectivamente, si le duele A ver, aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Ya, 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 se lo estoy dichando nomás, doctor, ya ¿Le duele? ¿Duele? ¡Ay! Sí, parece que le duele el brazo ¡Ay! ¡No, mi tranquilo! Tranquilo, tranquilo Por favor, a ver, abre la boca Ya, muy bien A ver, tosa 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 A ver A ver A A A ver Tosa Ay, ¿por qué no le aprovechabais a la bolita? ¿La tiene bien ahí? Que yo siento que como que no le he bajado A ver A ver A ver Está bien Ya Ya ¡Ay, ay, el brazo! ¡Mi 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 brazo! ¿Este es que le duele? ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquilo, a ver, a ver A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Es un poquito brusco este, doctora? No, es que es para que veas si está... Realmente le duele el brazo ¡Ay, hombre! Parece que le duele No estoy muy seguro No estoy muy seguro En realidad lo que le puedo encontrar al niño Pero laves el potito Sí, ya, para la otra El niñito Oiga, la verdad es que lo encuentro bien feíto Al niño En el sentido de que puede tener algo más En el interior Vamos a pedirle a que vaya a hacerse algunos exámenes A los rayos Por favor, vamos a hacer una interconsulta Por favor Doctor García, por favor, revise a un niño Por favor, sí No, 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 revíselo Le saco unas muestras No es un chihuahua, pero no se asuste Vale, gracias Vaya inmediatamente a rayos con el niño Urgente, por favor ¿Esta es la orden para la ecografía? Llévelo inmediatamente Que lo están esperando los tecnólogos Para que le revisen bien al pirigüín Ah, ya, pero ya no se asuste la... Rápidito, sin miedo, sin miedo Que le vaya muy bien Que le vaya muy bien Hola, buenas Hola Es que sabe que me mandó el doctor de al lado Porque me pidieron que le hicieran una ecografía al niño Ah, aquí está la orden Ya, acuéstese, niño Acuéstese, acuéstese Eso ¿Cuál es el brazo que le duele? ¿Este o este? Ah, sí Ese es el brazo Encienda la máquina, por favor Ya Vamos a comenzar Ya, tranquilito De inmediato ¿Vamos a empezar? Sí, sí Eh, ya Este, por favor Echarle gel No No, pero no con ese, hombre Vamos a levantar la patita No, doctor, se le pone el brazo Ah, el brazo Ah, es verdad El brazo ¿Cuál es este? No, es este Este es el brazo Ah, sí Ay, se ha jodido Ya, niños Vamos a echarte un poquito de esta cremita Ay, qué la he visto, viste Pero no se preocupe Está muy helada Sí Lo que le ponían en la guantita a la mamá Porque yo estaba esperando, ¿vi? Ya, chico, duele Tranquilo Vamos a ver si es que está la imagen Ahí No No No, no A ver, vamos a tener que echar otro poco Esto es poquito más ¡No, ya! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no, no! A Chile pasa otro bechito, ¿eh? No, a ver Hoy no se entiende nada No, a ver No No No, eh Vamos a tener que ocupar otro Ahora veamos Por favor Ahí No Doctor, mire, mire, mire Ahí se está viendo algo, mire Ahí sí, pero igual no se entiende nada Apareció ¡Pobre! Sí o no ¡Ah! Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí está Vamos a ver Porque parece que él se está cambiando Necesitamos más gel, por favor Se está cambiando ¿Le sigue doblando el brazo? No Le falta un poco ¿Dónde le duele? ¿A dónde le duele? Ahí, le duele ahí Pero ya no le duele el brazo entonces ¿Se le cambia el dolor? Se le cambia el dolor Es súper extraño esto ¿Por qué aprovechamos de verle todo el cuerpo mejor? Sí Vamos a ver el cuerpo No, pero Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Necesitan ayuda? Aquí ¿Sí? ¿Qué tal? Esto es súper bueno para... Es que tienen que también ver el cerebro, hijo Sí Deja que le dieran el cerebro No, tenemos que revisarlo bien Pues Ay, me duele la guatita A ver No, ¿sabes qué? Yo creo que quizás si lo damos vuelta Ah, sí, eso sí Puede ser, ¿eh? Puede ser Ese puede ser el problema Puede ser Sí ¿Lo vamos a dar vuelta? Sí, ese es el... No, 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 no A ver Vamos a girar Gire Gire, gire, gire Dale, dale, dale Dese vuelta, aunque le duele a una Dese vuelta, pues ¿Atrá? No quiere darse vuelta, lo vamos a dar vuelta igual ¿A cómo te le duele? Aquí Eso Ya Me duele la guata A ver, aquí ¿No? Pero Ina Pero tengo usted en la encargada de esto Vamos, a ver Mami, me duele la guata Hasta pasado mañana A ver, yo creo que le falta aquí Sí, ahí le falta ¿Se ve algo en las imágenes o no? Me duele la guata Ahora me duele la guata Me duele la guata Me duele la guatita Oye, oye ¿sabes qué? A ver, un momento Doctores, por favor, permítanme Sí, sí Permítanme A ver Me duele la guata Me duele la guata ¿Qué está diciendo? Ahí estamos Estamos Tranquilo De ese vuelta Mira cómo estáis, cochino De ese vuelta Siéntese ahí A ver, ahí no ¿A dónde le duele la guatita? Sí, la guata ¿Le duele la guata? A ver No, no, estamos bien Estamos bien A ver, póngase de pie Póngase de pie No, 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 no No, no, no Comencio de charla Está bien Felicitaciones ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gazan! ¡De pena! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!